¡Gracias! 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 Sopo el impacto picó Y me aplaudan A nuestro cuerpo Lo consigo Y me aplaudan A nuestro cuerpo Y me aplaudan A nuestro cuerpo Y me aplaudan Muchas gracias. La siguiente canción se llama Mi defensa personal. La siguiente canción se llama Mi defensa personal. Mi lenguaje, mi lenguaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos con muy buen sabor de boca. Gracias.